Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando la rodilla se desgasta. Condromalacia se llama. Eso es, cuando la rodilla está sufriendo un desgaste. Erróneamente se considera cosa anormal. No es normal. Dicen que con el paso de los años nos duelen las articulaciones cada día más. Bueno, escuchamos a personas que incluso tienen expresiones. Cuando hacemos comentarios de que nos duele la rodilla. Nos dicen, bueno, es que los años no pasan en vano. O sea, con frecuencia se relaciona el hecho de estar viejos con el de estar enfermos. Pero no, no está relacionado. Cierto que se van presentando mayores deterioros, pues físicos, mentales. Sin tratamiento, sin cuidado, sin atención. Pero mayormente, pues en personas mayores de 80 años. Es cuando tienen que cuidarse más. A medida que pase el tiempo, habrá que ir aumentando los cuidados. La nutrición correcta, el buen estilo de vida. La suplementación. Bueno, no hay que hacer la vista del lado. En la población de hombres y mujeres que siendo muy jóvenes. Sufren múltiples padecimientos. Hay gente de edad. Que no se ve tan agobiada. Que se ve realmente con buena salud. Con disfrute de muy buena salud. Por lo tanto, la vejez y la enfermedad no son sinónimos. Más bien, tenemos que ver. Qué cuidado nos procuramos. Qué atenciones nos brindamos. Sí, exactamente. El desgaste, pues se debe más bien. Al exceso de uso y falta de cuidado. Claro. Este desgaste se puede acrecentar por alguna o varias enfermedades. Y sí, al tiempo hay desgaste. Pero volvemos a puntualizar. Solamente en gente que no se cuida. Que puede ser también un joven. Hombre o mujer. Sin embargo, las personas mayores son. Y se ha visto, eh. Contrario a lo que se pueda pensar. Las personas mayores son menos vulnerables. A una gran variedad de enfermedades infecciosas. Que a los jóvenes. Y se piensa cosa contraria. Bueno. Tenemos que ver que las articulaciones estén bien. Que no estén enfermas. Que no estén adoloridas. Y hay, desde luego, recursos para lograrlo. En la naturaleza. Porque si bien el envejecimiento de las articulaciones es una cosa natural y universal. Es cierto que tomar algunas medidas van a retrasar este desgaste, ¿no? Van a ser más llevadera y satisfactoria la edad avanzada. Bien, ¿qué aspecto tiene el daño articular? Claro, aparece en dónde? En las articulaciones, ¿no? Un problema conocido como artrosis. Que consiste en el desgaste de la capa protectora de la articulación. Lo que se llama cartílago articular. Los principales síntomas. Que nos va, pues, a ocasionar la artrosis son. Dolor y rigidez. Se puede sentir la crepitación. Es decir, que la articulación cruje. Sí, algunas personas, aunque sean jóvenes. Ya mencionan que. Como que les falta aceite a sus rodillas. Porque. Escuchan ruido, ¿no? Como que truena. Algunas personas también refieren que se escucha como. El arrugar papel celofán. O sea, es la crepitación. Entonces, pues, definitivamente tenemos que regenerar. No está resultando. La alimentación que estamos llevando no es suficiente. Quizás no haya buena calidad. Quizás. Usted no come a sus horas. O quizás. Su intestino no está absorbiendo por diversas circunstancias. Son varias cosas, ¿no? Bien, hay daño articular entonces, ¿no? Hay un debilitamiento óseo. O sea, los huesos se van debilitando. Las articulaciones. Ese sí es un desgaste. Que se realizó durante años. Y puede corresponder al estilo de vida que se llevó. Definitivamente la rodilla es una articulación muy compleja, ¿eh? Que conecta. El muslo con la pierna. Entonces tiene contacto con. Tibia, fémur, con rótula. Están unidos. Por medio de ligamentos y tendones. Ahora la presencia del cartílogo favorece. Su movimiento. Absorbe los impactos. Los golpes. No todos. Ahí está el problema, ¿no? Deben de estar en muy buenas circunstancias. Para que cumplan bien. Sin embargo, hay golpes muy exagerados, ¿no? Como los de los accidentes de automóvil, de motocicleta. O una caída. Por las escaleras. O no sé. Vaya cosas pueden ser más allá de su resistencia. Entonces aparecen lesiones. Aparecen inflamaciones graves, ¿no? En las rodillas. Y esto va a manifestar un dolor persistente. Es lo que la gente, pues, se le hace intolerable, ¿no? El dolor. De día y de noche, ¿no? No descansa la persona, no descansa la persona porque está inflamada, está hinchada, está la pierna con temperatura. Y bueno, no se sostiene bien. Eso es evidente, ¿no? La persona claudica al caminar, la persona claudica al caminar, le da temor a apoyar el pie porque, pues, hay dolor. Entonces, la condromalacia es un padecimiento doloroso. Tristemente, es muy frecuente. Diríamos, en resumen, que se debe al desgaste del cartílago. Causas, muchas, ¿no? Incluso puede ser ejercicio, presión excesivos. O sea, hay deportistas que tienen el tipo de padecimiento que le pueden llamar más pomposamente enfermedades del deporte. Sin embargo, es lo mismo. La persona que hace deporte, pues, tiene que tener una alimentación, pues, apegado al tipo de ejercicio que está haciendo o lo que se esté excediendo. Tiene que suplementarse porque hay mucho desgaste. Entonces, la persona también de la tercera edad, que fue deportista, de alto impacto, decimos, o sea, ejercicio rudo, pues, viene arrastrando también un desgaste. Si es que no se suplementó, no se alimentó correctamente de acuerdo a lo que estaba realizando como ejercicio. Y, bueno, pues, ya se les desgastó su rodilla. Miren, hay buenos recursos en la herbolaria, ¿eh? Hay regeneradores óseos. Hay plantas mineralizantes. Claro, hay antiinflamatorias. O sea, tenemos realmente muchos recursos para atender una situación en la cual, pues, ya el cartílago, que es un hueso blando, ya se agrietó, ya se rompió, y eso causa el daño, ¿no? Si ya está muy plano o definitivamente está fuera de lugar porque ya no existe, es inexistente, pues, hueso contra hueso, pues, sigue causando desgastes, frotamientos que, pues, acusan mucho dolor en la persona. Sin embargo, pues, estos roces siguen volviendo más delgado y regular. Decíamos, hay fisuras, hay roturas en el cartílago. Esta normalidad se traduce en que la rodilla genere ese tipo de sonidos que mencionamos, esos chasquidos, al respecto a determinadas actividades. Pueden ser sencillas ya, como subir o bajar escaleras, caminar, agacharse. De pronto un estiramiento, uno se estira y, pues, ya tronó la rodilla. Ya salió del lugar, ya quedó la dolencia. Tenemos que buscar, entonces, ¿qué? Nuestras plantas, ¿no? Nuestros suplementos, muy importante, hay que regenerar el cartílago. Se logra así. La naturaleza es pródiga, ¿no? Tiene varios regeneradores, tiene regeneradores celulares, regeneradores óseos. Mineraliza, porque, pues, también le falta al hueso. En ocasiones está muy poroso, le faltan minerales para que lo hagan más consistente, más firme, más duro. Pueden ser golpes muy fuertes lo que haya ocasionado a la situación. Una caída sobre la rodilla flexionada, es muy común en los deportistas. Un desgaste por uso excesivo, también abusamos de nuestro cuerpo. Hay enfermedades del deporte de los corredores que... Fue un maratonista que se llama rodilla del corredor, ya incluso tiene nombre, ¿no? Así se sabe, ¿no? Fue porque corrió mucho. Por eso no hay que dar las exageraciones, siempre hay que estar en la justa media, ¿no? Si uno va a ir más allá, pues hay que cambiar la alimentación, ajustarla. Para ir recuperando el desgaste, para ir rezarciendo el daño. También hay pacientes que previamente han sufrido una dislocación, una fractura en la rodilla. Bueno, pues, ¿cuáles son los síntomas, no? Bueno, cuando ocurra, pues ya se sabe, ¿no? Pero al tiempo, hay dolor en la región anterior de la rodilla, o sea, enfrente. Hay sensibilidad en la articulación y percepción de rozamiento. O fricción, ¿no? Cuando se extiende la pierna. Ese rechinido. Ahí mismo en la región, ¿no? Esa sensación de falseo, ¿no? Que ocasiona una flexión limitada de la rodilla. Ya no podemos flexionar como antes. Pero bien, si el desgaste del cartílago continúa, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay consecuencia. Vamos a generar atroces. Un padecimiento que exige cuidados mayores. Algunas personas recurren a la intervención quirúrgica complicadísima, ¿no? Como un reemplazo total de rodilla. Que consiste en la colocación de una nueva articulación. Elaborada con materiales sintéticos. No ha encontrado alguien que se sienta satisfecho con esta opción. Hay que evitar dolor en la rodilla. Hay que cambiar de posición, por ejemplo. Estar mucho tiempo sentado de pie. Aumenta la presión en las rodillas. Afecta la circulación sanguínea. Cada cierto tiempo, ¿no? Hay que cambiar. Mantenerse activo en movimiento. No exagerado, ya vimos. Sí, hay que hacer ejercicio de todas maneras, pero del que llaman bajo impacto. Estiramientos. Porque si no, también, si tenemos vida sedentaria, se dañan las articulaciones. Hay que caminar, aunque sea, unos 30 minutos al día. A su propio ritmo. O, pues, bien, puede usted utilizar algunos recursos de movimientos, por ejemplo, o sea, no rudos, ¿no? Relajantes, como el Tai Chi o el Yoga. Siempre favorece las rodillas. Hay que evitar estar arrodillado. Porque entonces todo el peso del cuerpo recae en la rodilla. Entonces, pues, va a afectar, ¿no? Perigrosamente. Algo que sí es muy importante. Sí, la verdad. Espero no hay sensibilidades. Hay que usar zapatos bajos, cómodos. La mayoría de las personas, de las mujeres, en este caso, más que nada, pues, por las zapatillas. Zapatos de plataforma alta. Pues, sí. Se le estuercen mucho sus piecitos, ¿eh? A cada rato. Hasta que llega el momento en que ya. Que van afectando los tendones, los ligamentos. Y también, por ende, la rodilla. Sí, se ven más estéticas, sin duda alguna. Pero igual. Pueden utilizar zapatos planos. Para que no se accidenten tan continuamente. Y además, para que el pie, pues, caiga plano, caiga bien. Si no, muchas afecciones finalmente van a irse sumando esos falseos. Esas torceduras, esos esguinces. Hasta que van a afectar. A la rodilla, al pie, el talón. Y luego va a haber afecciones. Que cuesta trabajo resolver. Porque se van acumulando. Algo también muy importante, igual. Para no hay sensibilidades. Bueno, pues, hay que bajar de peso. Nuestro cuerpo no está diseñado para cargar tantos kilos extras. Y bueno. Eso va a aliviar sus rodillas. No lo dude, pero en lo más mínimo. Se frena el desgaste, el golpeteo, el peso. Entonces, sí, hay que hacerlo. Con la dieta correcta y adecuada. Sin sentir, va a bajar de peso. Aquí también tenemos que agregar, si tenemos sobrepeso. Plantas termogénicas, ¿no? Para quemar calor. Cambiar en energía la grasa. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que utilizar buenos recursos. Necesitamos, entonces, utilizar combinaciones. Una que es muy socorrida y muy efectiva. Es la que lleva prolina con coral. Así se llama. La combinación, pues, con los ingredientes. Prolina con coral. Prolina, un aminoácido. Muy importante, ¿no? Porque es uno de los compuestos más abundantes en la estructura del colágeno. O sea, está presente en las membranas de las articulaciones. Es mejor que sea en cantidad suficiente lo que estemos suministrando. A veces con la alimentación no es suficiente. Porque, pues, es incorrecta. Muchas de las veces no hay buena absorción. Bueno, necesitamos suministrar. Y también, también, coral. O sea, le llamamos calcio de coral. En sí es coral. Pero tiene una gran abundancia de calcio asimilable. Es decir, el cuerpo lo aprovecha. Tiene más materiales minerales, ¿no? De los que nos imaginamos. Pero es muy importante para la gente que tiene osteoporosis. Ahora, en cuanto a la prolina, es necesaria para la síntesis y reparación del colágeno. Es un importante factor de cicatrización de lesiones. O sea, es un elemento que nos permite una evolución correcta. Cuando queremos cicatrizar hay una herida. Puede ser una cirugía. Puede ser una úlcera, una cortada, una lesión. Bueno, pues, ahí está. Un elemento muy importante que nos ayuda a cicatrizar. Decía yo, también las úlceras, ¿no? Gente que sufre quemaduras. Por calor, por electricidad, por químicos. Ayuda a regenerar la piel. También otras formas de alteraciones de la piel. También las va corrigiendo. Las va cerrando. O sea, cicatrizar. Ahora, también en el caso de las arterias, ¿no? Sistema venoso. Si tenemos ahí lesiones. Puede conducir a ateroclerosis. O sea, que haya ateromas, ¿no? Que estrechen, que cierren el diámetro. Entonces, va a afectar a la circulación. Si utilizamos esto en nuestra alimentación. Esta combinación de prolina con calcio de coral. También vamos a tener una protección cardiovascular. Incluso es efectiva para corregir la digestión, ¿eh? Para que haya buena absorción en sí. Es un nutriente, es un aminoácido. Es un constructor. Pero mayormente se utiliza. Cuando hay artritis, cuando hay esguinces. Cuando se sufre alguna lesión en los ligamentos. A veces hay lesiones en el lúmbago. O sea, parte baja de la espalda. En el lúmbago se ve afectado. Porque, pues. Se agachó uno mucho. Uno carga un objeto. Estando descuidado. Que no está uno bien preparado para recibirlo. Que sea pequeño. Que no pese mucho. Pero viene el jaloneo, ¿no? La lesión. Hay luxación. Hay tendinitis. Incluso. Tortícolis, ¿no? Cuando se nos queda el cuello espástico, ¿no? Que no lo podemos mover y hay mucho dolor. Es el momento de recurrir al calcio de cuello. Pero lo que nos ocupa, claro. Es el sistema conectivo. Lo que estamos charlando. Que tenemos que buscar que esté eficiente. Las articulaciones, los tendones, los músculos, los ligamentos. Entonces, esta combinación, pues. Favorece mucho al sistema conectivo conjuntivo. O sea, lo que nos sostiene. Lo que mantiene de pie. Para que no estemos, pues. Claudicando, agachados, jorobados. Mantengamos bien erguidos. Porque el sistema conectivo está de lo mejor. Bueno, calcio de coral. Muy importante, ¿no? Fíjense, contiene calcio, pues es. Como más se le menciona, ¿no? Pero también tiene magnesio. Y tiene 72 minerales más. La ventaja es que es de origen orgánico. O sea, nuestro cuerpo lo aprovecha a la perfección. Es un material antiguo, ¿no? Viviente. Pertenece al reino animal. Pero lo vemos como vegetales, ¿no? Ahí en el mar. Son pequeños animalitos que, pues. Van almacenando coral. Entonces, pues. No, no se destruye. Viene de. Del calcio fosilizado. Del coral fosilizado. Hay algunas islas, ¿no? Donde. El coral ya no tiene vida. Pero mantiene todas sus propiedades. Fosilizado como un fósil, ¿no? Principalmente lo traen de allá de Japón. De Okinawa, Japón. Tienen una muy buena cantidad de la mejor calidad. Y sin contaminar. Si no, no andamos depredando ni nadie andando haciendo esto. Si no se trae. Donde, pues. Ya está fosilizado. Pero tiene sus propiedades íntegras. Sus cualidades. O sea, para mineralizar. Claro. Que deriva de los arrecifes de coral. Pero fosilizados. Hay que recordarlo siempre. Porque no podemos tomar de la naturaleza corales que están embelleciendo los mares. Hay que dejarlos ahí. Ni siquiera un pedacito. No está permitido tampoco. Son muy valiosos para la ecología. Bien. Vamos a escuchar a Jasmín Rodríguez. Tiene comentarios muy interesantes acerca de este tipo de combinaciones tan excelentes de plurina con coral. Adelante. Te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, este suplemento de prolina con coral es excelente. Es una combinación, de hecho, muy poderosa y muy acertada. Si usted está buscando un suplemento que le ayude con el tratamiento de enfermedades articulares. Si usted se siente como que en la mañana su cuerpo está muy rígido. Siente dolor, hinchazón. Si realiza alguna actividad y descansa un poco y después siente su cuerpo tenso. Que le cuesta trabajo moverse. Bueno, este suplemento es excelente, inclusive para problemas de la columna, cuadros de osteoporosis, porque atiende perfectamente la descalcificación en el sistema óseo. Si usted ya tiene osteoporosis es un excelente aliado. Para prevenirlo, para prevenirlo, excelente. Si tiene algún familiar o algún hueso que se haya roto y necesita que solde rápidamente, pues este suplemento de prolina con coral es excelente. Y eso es porque, bueno, sus componentes, por un lado tenemos al coral, que realmente nos estamos refiriendo al calcio de coral, que es un calcio que es completamente orgánico. Entonces, tiene muchísimos beneficios, porque cuando usted consume un calcio de coral que es completamente orgánico, pues nuestras células de nuestro cuerpo lo absorben de manera más rápida. Y además lo absorben en su totalidad. En cambio, si nosotros buscamos un calcio que no sea orgánico, pues a nuestro cuerpo le cuesta más trabajo metabolizarlo. Y además, solamente llega el 95% a nuestro cuerpo. No, se pierde, perdón, el 95%, solamente llega un 5%. Entonces, imagínese que usted está consumiendo, pero en este proceso de metabolismo se está perdiendo la mayor parte del calcio. Entonces, yo siempre recomiendo que sea un calcio completamente orgánico. Y en este caso, pues tenemos una combinación que es excelente porque tiene prolina. La prolina, como lo mencionábamos, pues es un aminoácido que nos ayuda en la formación de colágeno en el cuerpo. Entonces, además de atender la descalcificación y las articulaciones y todo lo que es el tejido conjuntivo, pues gracias a la prolina se ayuda a la producción de colágeno. Lo que va a hacer que además su piel en el exterior se vea mucho más suave, mucho más tersa. Su cabello incluso puede mejorar. Si usted tiene un cabello un poco áspero, pues gracias a la producción de colágeno que nos da este suplemento, vamos a tener cabello fuerte, piel suave, piel tersa y sobre todo las uñas. Si usted se la rompen continuamente, pues puede aparte aprovechar este suplemento. Y bueno, es que nuestro cuerpo realmente utiliza muchísimo calcio en la mayoría de las funciones, pero hay muchos alimentos que nosotros podemos consumir y de hecho que la mayoría de los mexicanos incluimos en nuestra dieta diaria que pueden ayudar, bueno, más bien que descalcifican nuestro cuerpo. Algunos de estos alimentos, pues puede ser el alcohol, la cafeína, el azúcar, la carne, los dulces. Todos estos alimentos nos producen hiperacidez. Entonces lo que hace es que utilizan el calcio que tiene nuestro cuerpo para neutralizarla. Y si nosotros no tenemos una correcta alimentación, pues este calcio se empieza a absorber del tejido conjuntivo, de los huesos, de las articulaciones. Y esto pues puede llevarnos a que en algún momento tengamos una descalcificación, problemas de reumas, problemas de artritis. Entonces al consumir un suplemento, que en este caso es la prolina con el calcio de coral orgánico, que es el coral, pues además nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico porque tiene muchísimos minerales además del calcio. Es un excelente antioxidante, nos va a ayudar a retardar el envejecimiento y además, bueno, como le comentaba, hay muchísimos calcios que nos pueden llegar a producir cálculos porque no se está absorbiendo correctamente. Este calcio de coral orgánico, este coral orgánico con la prolina no nos va a producir eso porque nuestro cuerpo lo absorbe en su totalidad. Y bueno, además, se ha comprobado, se hicieron algunos estudios de las islas japonesas de Okinawa, que es donde viene este coral, donde el agua que estaba ahí se mineralizaba con todos estos corales fosilizados del suelo. Y esto hacía que las personas se volvieran más sanas y más longevas. Y además de que evitaran problemas de descalcificación en los huesos, que tuvieran una mejor calidad de vida, de hecho. Y se hicieron los estudios y se comprobó que esto es esencial para la fijación y la absorción de calcio. Entonces tenemos que con este suplemento de prolina con coral, además de nutrir nuestros huesos, de nutrir nuestras articulaciones, de mejorar el aspecto de nuestra piel, de nuestro cabello y de nuestras uñas, pues también vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico y a retardar el envejecimiento, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a los números telefónicos para que ya usted pueda llamarnos y podamos darle sus fórmulas. Encantado de darle sus fórmulas, eh, para que las utilicen con prontitud. No se le olvide proporcionarnos un correo para enviarle adecuadamente su fórmula al correo que usted nos proporcione. Nuestras fórmulas generales que elaboramos en el transcurso del programa, nuestra fórmula del día, la colocamos, la ubicamos en nuestra página para que usted disponga de ella. Nuestra página, pues ahí va almacenando todas las fórmulas que damos día con día, siempre están en vigencia, siempre son efectivas, siempre están testimoniadas. Usted incluso puede adquirirlas directamente en la página para que se las entreguen directamente hasta las puertas de su hogar. La página, notamos la dirección, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México El teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienden Texcoco, Estado de México Ubicado en Nicolás Bravo 214, Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle Una cuadra de la Catedral frente a Coppel En Texcoco, el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienden autorizadas en Etzahualcóyos, Estado de México Ubicada en Avenida Adolfo López Mateos, número 379 Primer piso local 3, Colonia Evolución A cuadra y media de la Glorieta de El Coyote Con dirección al Mexibus Junto a la lavandería Aquamatic El teléfono lo anotamos para más informes 55-17-10-54-75 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Tienden autorizadas en Xochimilco, Ciudad de México Calle Garrido, número 213 Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido A una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica El teléfono 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Ciudad de México Ubicada en Avenida Morelos, número 128 Local F, Barrio de San Pedro, Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación del Tren Ligero Estación Xochimilco Y a dos cuadras del Mercado Principal Anotamos el teléfono 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación, Ciudad de México Avenida Anillo de Circunvalación Bien, dirección Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016 Interior 2 Colonia Mercedes Valbuena Acerca del Metro Estación Mercedes A cuadra y media El teléfono 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Bien, esas son las direcciones de los patrocinadores Continuamos Vamos ahora a elaborar nuestra formulación Nuestra fórmula del día de hoy Que es para desgaste de rodilla Condromalacia Que consiste, claro En que se desgasta la capa protectora de la articulación Lo que llamamos el cartílago articular Los síntomas principales, pues ya sabemos Son dolor y rigidez Se puede percibir la crepitación El ruidito, ¿no? El tronido Cruje la articulación Hay debilitamiento óseo y articular Hay dolor En la región anterior de la rodilla Y puede ser muy intenso Empeora después de estar sentado durante mucho tiempo Al subir la escalera O al arrodillarse Bueno, vamos a fortalecer bien Tendón y ligamentos Y también hay que evitar El desgaste que regenera el cartílago Utilizando una muy buena fórmula Así que anotamos Empleamos lo siguiente T negro mexicano T verde hojas Calamondín Raíz del manso XZ Carrisillo Nuevamente T negro mexicano T verde hojas Calamondín Raíz del manso XZ Carrisillo Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Vamos a utilizar las siguientes Arrugula con potasio DHA con vitamina E Prímula Con droitina Nuevamente Arrugula con potasio DHA con vitamina E Prímula Con droitina Una de cada una Se toman antes de cada alimento Podemos tomar adicional Cápsulas Bueno Ampolletas ingeribles Estas son cápsulas Ahora vamos a mencionar Ampolletas ingeribles De las que se toman Pues de malungay Y reverastrol Que contengan malungay Y reverastrol Una diaria En la mañana Bueno Tenemos un tratamiento Muy completo Para Desgaste de rodilla Con inflamación Irritación Dolor Molestia Ruedo al caminar En la rodilla Bien Vamos ahora a dar atención A las personas que Nos llaman En vía telefónica Y contestarles Con la fórmula Bien Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Francisco García Espinosa Bueno Don Francisco A sus órdenes Es que ¿Sabe qué? Hace como Ocho O nueve años Tuve una caída Me caí con un caballo Y Me lastimé La pierna izquierda Y Se me encogieron Los nervios Y Sí Estuve bien Ya ando Más o menos Nada más Que me quedó La mala circulación Porque se me abultaron Mucho las venas Aquí en el tobillo Por el lado de afuera El tobillo Se me deslocó Y Y las venas Se me pusieron Negras Pero así Abultadas No mucho Pero si se abultan Si se ven las Abultadas Sí ¿Qué más? Y Quedé bien Nada más De que ahora Cuando voy a Quiero ir a hacer pipí O Sí O camino mucho Se me abulta Se me pone Como la estatura De un limón Y tengo Molestias Inflamado Tengo que sentarme Para que ya se acomode Y todo eso Y Bueno Y también Tengo una mala Este Un fuerte insomnio Estoy tomando Pastillas De esas Que da El Seguro Pero ya Ni esas Me quieren hacer Bueno De Si Las Las pastillas Se llaman De esas Clonazepam Que da el seguro Bueno Vamos a hacer una fórmula Para evitar eso Sí Y También Tengo El fuerte insomnio Y cuando me llevo A dormir Luego Luego Sueño Mucho Cosas Que ni van En mí Ni Nada Que despertando Se me olvidan Porque no va Conmigo Eso Que sueño Bueno Pues hagamos la fórmula Entonces Vamos a ocupar Lo siguiente Teyaki Vamos a utilizar Sábila Acitrón de uña Gensen indio También Bien Seguimos Escogiendo Nuestras plantas Que vamos a utilizar Vamos a utilizar Mirística También Mirística Mirística Entonces Y vamos a utilizar Otra más ¿Verdad? Para que tengamos La fórmula Bien completa Chancarro Entonces Ya tenemos La fórmula Bien Entonces Lo siguiente Vamos a mencionarla De nuevo Para estar seguros De que está bien Anotada Teyaki Teyaki Utilizamos Utilizamos Acaí Valeriana amarilla Necesitamos otra más Melatonina Ahora Ahora sí Ya tenemos Todas las cápsulas Vamos a mencionarla Otra vez Para que tengamos Bien la fórmula Bueno Pues fue lo siguiente A ver Acido glutámico Acaí Valeriana amarilla Melatonina Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderlo Bien Vamos al cuarto Y regresamos Continuamos Atendiendo Las llamadas Telefónicas Buenos días Con quien hablo Con la señora Sonia Sandoval Bien Sonia Tus órdenes En que te ayudo Doctor Mire Que no he podido Este Tender Mi presión Bien Este Mire Me tomaron Me tomo mi presión De vez en cuando Y la tomaba bien Pero últimamente De enero Para acá Me la han tomado De ciento treinta Ciento Treinta y cinco Pero Ayer me espanté Muchísimo Porque me dice La muchacha De la farmacia Ciento cuarenta y cinco Ciento dos Terminé la fórmula Las ocho semanas Para lo de mi tiroides Mi tiroides Es de Ochenta punto cero Así me puso La señorita Herbolaria Cuando fui a una Asesoría Y me mandó Mirra Acoso Chil Aguacate Criollo Amusgo Magnolia Silvestre Meliloto Nogal De Castilla Y las cápsulas Son Aranda Está bien Castaña Brava Real de Jalea Omega Tres Bacalao Vitamina Me he sentido Bien Pero La presión No cede Ciento treinta Ciento Ciento treinta Ciento treinta y cinco Entonces Si es que Andas nerviosa Si doctor He tenido dos pérdidas Hay que ver que te relajes Y lo importante Luego a veces me siento con miedo Me duele así el cerebro Mi corazón Luego hay veces que me late mucho Dice el Dice el El doctor que es por lo de la hormona Bajo mucho a mi masa muscular Hay veces que me duelen mis pies Muchísimo Mis piernas Los brazos Hago Hago Corto pasto O barro O Cargo cosas A otro día Hoy no aguanto el dolor de huesos Este Pero me tomo la de Me tomo la de Garra del diablo Con purulina Y mire Con eso ya Se me quita No siento ningún dolor Y si es eso Luego a veces me duele Pero lo que hay que hacer Es atender el sistema nervioso Si doctor Si es eso La ansiedad Si básicamente Preocupación Pero lo que está mal Es la La cosa emocional Si Entonces vamos a buscar este Atender tu sistema Nervioso Para que te relajes Para que no Se te suba la presión Porque esto ya más bien es Emocional Hay que atenderlo Entonces vamos a Hacer la fórmula Pero ya enfocada Directamente a Tonificar el sistema nervioso Para que no haya agitación Bien Tomamos nota Vamos haciendo la fórmula Utilizamos Teotomy Salvia de bolita Trompetilla roja También Palo Brasil Muy útil Flor cónica Crisantel Fórmula muy buena Para Sistema nervioso Y para también Circulación Y también Estar atentos A que no suba la presión Bien Otomí Salvia de bolita Trompetilla roja Palo Brasil Flor cónica Crisantel Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma Antes de cada alimento Entonces vamos ahora Con suplementos Utilizamos Pava Ácido oleico Con vitamina B12 Balina con magnesio También Anotamos Necesitamos una más Sábila y oliva Para que se regule bien La presión Estén sus niveles Correctos Bueno es pava Ácido oleico Con vitamina B12 Balina con magnesio Sábila y oliva Una de cada una Antes de cada alimento Y con eso Tenemos un tratamiento Muy apropiado Atenemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién habló? Buenos días Habla con Margarita Buenos días Margarita Tus órdenes ¿En qué te ayudo? Este Una fórmula Para mi papá Si Dame esos datos ¿Qué edad tiene? Si Tiene 64 años Si ¿Cuánto pesa? 68 kilos Si Tu estatura Y mide 1,62 Bueno ¿Qué le sucede? Bueno Hace como Un año y medio Lo asaltaron Le dieron Tres cachazos Y ahora Y ahora le duele Mucho su cabeza También tiene Gastritis Colitis Muchos gases Dolor de rodilla Si Le cogen sus dedos Tiene dolor Tiene dolor en el brazo Tiene dolor De garganta Ruidos en los oídos Le duele La planta de los pies También le dan Mareos Tiene hongos en las uñas De los pies Hay veces Hay veces Le falta el aire Si Tiene engrandada La próstata Dolor de cintura Colesterol Triglicéridos Tenía una piedra En la vesícula Pero Ya lo operaron Pero ahora Como que tiene Muy amarilla Tus manos No sé por qué Está amarillo Bueno Está bien Pues hagamos la fórmula Es lo siguiente Vamos tomando nota Para Ir avanzando Con Esta situación Están acumulando Muchos padecimientos Entonces Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Bien Utilizamos Mirra gomosa Sería lo primero Temije Correcto Vamos a utilizar Nues pecanas Rapóntico Genciana Es lo que vamos a ocupar Para él A ver Lo siguiente Es Mirra gomosa Temije Nues pecana Rapóntico Genciana Me falta una Hay que utilizar Pingüica fruto Ya está Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como hoga de uso Ahora cápsulas Utilizamos las siguientes Utilizamos Zaval Flor de aloe Castilleja Semilla de uva con colina Nuevamente Zaval Flor de aloe Castilleja Semilla de uva con colina Bien Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jazmín Gracias por tu participación Un gusto Rodrigo Una frase de Leo Buscatlia Dijo así La preocupación Nunca roba Un mañana de tu dolor Roba los jugos De tu alegría de hoy Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Número de tu alegría de hoy Chau Gracias por ver el video.